Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, Presidente. Mis condolencias por su pérdida. Gracias, señora diputada. Presidente, yo fui miembro informante de la 23.885 y mientras escuchaba a Pablo y su testimonio de vida pensaba en el enorme trabajo que habíamos realizado por aquella época en la Comisión de Salud con una subcomisión que venía a poner como una institución autónoma al INCUCAI y que de alguna manera recogía la excelente experiencia de las provincias y del CUCAI que así se llamaba la institución hasta ese momento que como aquí se dijo tiene 40 años en la República Argentina pero que apuntaba casi fundamentalmente a las posibilidades del consentimiento presunto. La pacatería del momento hizo que con lágrimas en los ojos algunos diputados tomáramos el dictamen volviéramos a la Comisión y cuando la ley se trató ya no estuviera más el consentimiento presunto porque no se entendía de qué se hablaba. Y porque también debo decirlo, señor Presidente a raíz de lo poco que pude conocer en el momento en materia de trasplantes es que nos enfrentamos a la muerte al miedo más terrible que tenemos como seres humanos nos enfrentamos a la muerte nos enfrentamos a los ritos de la muerte y eso no se entendió en ese momento pero creo que hemos avanzado y creo que a lo largo de todos estos años hemos ido dando pasos interesantes que de alguna manera desde esa carita preciosa de la niña que nos ha convocado desde los medios nos da la posibilidad de ser un poco más audaces y plantearnos una ley que además, señor Presidente y esto también hay que decirlo porque ya lo dijeron algunos diputados pero yo lo quiero recalcar nosotros en la materia hemos tenido un nivel de decencia médica el INCUCAI ha sido en todas las gestiones gubernamentales una institución que se ha trazado una línea de conducta y de trabajo que a nosotros nos permite defender el INCUCAI y defender el trasplante en la República Argentina enfáticamente porque no existe seriamente ninguna cuestión que venga a poner en tela de juicio la actuación del INCUCAI y creo que esto es lo más sagrado lo que más tenemos que cuidar que no se generen historias extrañas porque la institución es una de las instituciones más transparentes a lo largo de todos los gobiernos en el sentido del tratamiento que le da el tema del tratamiento que le da incluso con mucha inteligencia las posibilidades de aquellos que han sufrido la tremenda desgracia de la pérdida y han experimentado la necesidad de que haya más política en la materia sean los voceros del INCUCAI sean la cara visible del INCUCAI porque no conocemos nunca la cara de la persona que está en el INCUCAI pero sí conocemos a todas aquellas personas que por falta de de comprensión en medio del dolor deciden tomar la bandera del trasplante y permiten que hoy estemos aquí dando un paso un paso importante en términos generales señor presidente lo que viene a hacer este proyecto de ley es a ayornar el régimen existente y no se agota en el trasplante porque incorpora otros procedimientos en el tema de la ablación las definiciones que nos da contempla el tema de las células y los tejidos además de los órganos pero tiene precisas excepciones en el título de la ley y en el tratamiento normativo toma en cuenta los avances científicos el doctor Yeldin lo dijo claramente yo lo voy a recalcar señor presidente porque toma los avances científicos y tecnológicos por un lado y por el otro los compatibiliza con los derechos a la salud que se involucran quiero destacar porque realmente yo sentí cuando vi el proyecto una enorme satisfacción sé que han trabajado con la iniciativa del senador Marín pero que también hubo un compromiso muy fuerte del INCUCAI en la redacción porque hay una comprensión del tema y de lo que se necesita quiero destacar señor presidente la posibilidad de tener un artículo 3 con los principios porque esto también sirve no solamente para hermosear la ley sino para hacerlos valer a la hora de necesitar la legislación y en este sentido hay tres puntos que a mí los quiero destacar que es la dignidad humana en todas sus dimensiones y cuando hablamos de esto hablamos no solamente de la persona que recibe el trasplante sino también del que ablaciona el trasplante la atención integral del paciente trasplantado esto señor presidente es absolutamente necesario porque no es lo mismo ser un trasplantado de clase media que ser un trasplantado pobre y muchas veces se pierde el órgano por la falta de atención del trasplantado pobre por la falta de las posibilidades de vivir en una vivienda digna porque no es fácil que el órgano se adapte a ese cuerpo y hay determinadas condiciones que tienen que estar la atención integral del paciente trasplantado es un principio maravilloso que han incorporado a la ley la voluntariedad del altruismo y la gratuidad de la donación como principio los derechos de las personas en donde se plantea el derecho a la intimidad a la integridad a la información el trato equitativo la cobertura integral reforzando aquel principio que destacaba y el derecho al traslado prioritario por vía aérea que también es uno de los temas que posibilita observar la comprensión del problema por supuesto que tomamos el tema de la donación renal cruzada de órganos bueno también porque allí hay un trasplantado y que nos ha hecho ver de que esto es posible y de que lo podemos llegar a realizar sin ningún tipo de inconveniente el empoderamiento del encucai porque acá hay un real empoderamiento del encucai más allá de la descentralización que habíamos planteado allá por la década del 90 la creación de los servicios de procuración en hospitales la simplificación del diagnóstico de muerte éramos tan pacato que creíamos que nosotros en una ley podíamos indicarle a los médicos lo que tenían que hacer para considerar la muerte y le decíamos cuántos electrocardiogramas cuando la ciencia avanza pasos agigantados porque lo otro que hay que plantear señor presidente es la posibilidad de visualizar los adelantos tecnológicos y médicos que tenemos nosotros tenemos excelentes profesionales de la salud en materia de ablación y de trasplante porque no es sencillo ablacionar el órgano profesionalmente entonces destaquemos también a los profesionales de la salud que tenemos en esta materia y la cuestión que planteó también el diputado Kossiner que hay que dejar constancia que se mantiene la voluntad expresa no estamos haciendo un consentimiento presunto liso y llano se mantiene la posibilidad o sea aquella persona que no quiera ser donante lo va a poder expresar pero el que no haga ningún tipo de comunicación ahí es donde nosotros advertimos las posibilidades de que entre la figura de la donación presunta el INCUCAI tendrá que trabajar mucho en materia de publicidad a los efectos de después no tener inconvenientes ¿no? bueno toda la enorme cantidad de familiares que se consultaban incluso por arriba de la voluntad del paciente todo esto se vino a resolver ¿no? ¿cierto? lo que planteó mi colega el tema de la capacitación que en la letra de la ley aparece como una cuestión menor o como una cuestión que pasa pero realmente es importantísimo el tema de la capacitación no solamente en cuestiones médicas sino también en las cuestiones que tienen que ver en cómo afrontar ese proceso de muerte para poder gestionar el proceso de la vida así que señor presidente el capítulo referido a la comunicación ni qué decir está tratado con una finura no hay una palabra de más honestamente han hecho un excelente trabajo senador Marino sé que lo han votado por unanimidad los senadores y creo que no hay más nada para hacer en esta ley hay que votarla por unanimidad estamos dando un paso adelante en materia de trasplante y hablación de órganos gracias señora diputada